Todos necesitamos un amigo de una ciudad Se siente tan largo y desistente Con las personas que están alrededor de ti ¿Puedo confiar en alguien? ¿Puedo estar por mí? ¿Puedo estar con alguien? No hay nadie que hablar con Esa es una sensación sin ayuda ¿Puedo estar con alguien? 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 ¿Puedo utilizar con alguien? ¿Puedo estar con alguien? ¿Puedo estar con alguien? ¿Puedo estar con alguien? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!